por el amor de Dios. ¿Quién es? Quiero hablar con Dimitrio Mendoza. ¿Cómo se atreve a entrar así a mi casa? Vengo a matar a ese tipo por haberse burlado de mi hermana. ¿De qué habla, eh? ¿Quién es usted? Soy Tomás Valverde, el hermano de Josefina. Ah, pues claro, ya entendí. Pues déjame decirle que mi hijo no tiene nada que ver con su hermana. Ella siempre lo está acosando. Dimitrio junto con el imbécil ese de Adolfo Arguelles organizaron una boda falsa. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. A ver, explíquese, por favor. Mire, yo no sé cómo le hizo a su hijo, pero Dimitrio envolvió a mi hermana. La enamoró para burlarse de ella. Seguramente para robarla, ¿eh? Porque después de la boda falsa esa que organizaron la estaban presionando para que vendieran sus joyas y todas sus propiedades. Claro, todo esto sin que mi hermana sospechara nada, ¿eh? No. Dimitrio no pudo haber hecho una cosa así. Claro que pudo. Y esto solo se va a solucionar de esta manera. Dios mío. Dios mío. Cálmese, por favor. Cálmese. Yo soy el almirante Lauro Mendoza, el padre de Dimitrio. Le doy mi palabra de honor de que yo mismo voy a obligar a mi hijo a reparar el daño que le ha hecho. Tiendo su enojo, señor. Y créame, estoy muy apenado por mi hijo, pero le juro que Dimitrio va a responder. Lo que le hizo a mi hermana no tiene nombre. No tiene perdón la forma en que se burló de ella. Pero le adviero una cosa. Si su hijo no se casa de inmediato con Josefina, nada va a evitar que yo tome otras acciones. Tranquilícese. Todo se va a arreglar. Tome en cuenta que un escándalo así nos lastimaría a todos, pero principalmente a su hermana, que seguramente ya ha sufrido bastante por culpa de mi hijo. Yo estoy muy apenado. Verdaderamente alvergonzado de que alguien que lleve mi sangre haya sido capaz de una cosa así. Lauro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dimitrio? Fui a buscarlo a su cuarto, pero no está. Parece que salió muy temprano. Usted no se preocupe, señor. Hágame el favor de tranquilizar a su hermana. Dígale que yo me comprometo que a mi hijo le corresponda como todo un hombre. ¿Estás seguro que Dimitrio va a hacer lo correcto? Por Dios, señor. Estoy dando mi palabra de honor. Está bueno. Confío en usted, almirante. Espero noticias suyas esta tarde. Si no, yo mismo voy a arreglar cuentas con Dimitrio. Con su permiso, señora. Hasta luego.